Moises me dijo que te enojaste por un foro porque perdiste una batalla. Sí, mon. Antes de que hubiera las batallas estas de freestyle. Pero te enojaste feo. Y en ese entonces nosotros ya estábamos haciendo batallas escritas. Ahí te la pongo. 2008. Sí, pues que año era la página que andaba 2007 más o menos. Sí, güey, porque ni siquiera... Ahí conoció Omega yo, güey. La batalla de la que cuenta Moises que yo me enojé fue cuando yo conocí Omega. Yo con Omega lo conocí en... No, 2005, güey, fue. ¡Oh, mamá! Fue 2005, güey. Porque, guacha, en el foro de Rima y Razón había una madre que era como batallas, ¿no? Me acuerdo que yo entré ahí y a la verga también me exploté la chumbo porque dije, ¿cómo vas a estar compitiendo con rimas acá, güey? Había una batalla... Y luego contra otro bato allá. Sí, otro bato de otro lado que sabrá la verga quién era, ¿no? Y se supone que era improvisado, pero era una mamada porque pues estabas escribiendo a la verga. Entonces ahí me acuerdo que conocí a Leptos, que en ese entonces se llamaba Yato. Qué bueno que se puso yo. Ay, bendito Dios. Conocí al astro, conocí a... Pues un chingo de raza, ¿no, güey? Los conocí ahí haciendo batallas y yo entré, güey. Eh, yo quiero tener una batalla y la verga, ¿no? Yo quiero tener una batalla. Todos mandándome a la verga. ¿Y tú quién eres? Sí, güey. Insecto. Y yo recuerdo que puse... Desde el café internet, yo quiero batallar. Sí, güey. Era el cibercafé, güey. Te quedan cinco minutos. Ah, no sé pornografía. Yo quiero batallar. Me cobran 25 pesos la hora en el cibercafé, güey. Sí, güey. Es el cibercafé más caro del mundo. Hay que mandar a la profe, güey. Me cobran 25 pesos la hora, güey. Y yo iba pagado acá, güey, la verga, los 25 pesos. Y me metí al foro. Eh, y yo quería que alguien me aceptara la batalla porque tenía una hora nomás, güey. La verga. Y ya no pa, pa, pa. Ahí estoy, la verga. Y ya de repente el Omega, güey, me puso... Yo no sé quién eres y que la verga, pero está chingando y que no sé qué. Yo tengo la batalla contigo. Simón, yo empiezo. Y la verga, ¿no? Y ahí estoy. Pum, 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 a la verga. Le escribí mi primer round. Y luego me contestó él, güey. Pero me pegó una putiza, güey. ¿Sí lo sentiste feo acá? Sí, güey. Me acuerdo que yo le... 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 Me acuerdo que yo en mi verso le puse no sé qué, que soy un vikingo, ¿no? No sé. Te chingo, güey, porque yo soy un vikingo. Y luego en su respuesta me puso acá, que tomo tu cuerno de vikingo y te lo meto por ahí. Y yo, a la verga, agarró mi rima y me la volvió, güey. ¿No estás diciendo? Sí, güey. Y eran tres rounds, güey. Cuidado. Y eran tres rounds. Y luego yo escribía así al... O sea, corrido, ¿no? Al pendejo. Y él escribía en barras, güey. Y ahí se notaba más chingón. Sí, güey. Porque tú hasta lo leías más... Ay, verga. El flow está chido. Hasta en la rima se encajaba, pues, güey. Esa madre también me lo enseñó el Abel de los 631. Porque yo escribía, como te digo, así. ¿Cuánto vamos a escribir, güey? 30 segundos, 40 segundos en la rola, ¿no? Y realmente, pues, no, no eran barras. Y de repente el Abel, güey, yo veía que después de cada rima ponía dos rayitas al final de cada rima. Y yo le decía, ay, güey, ¿por qué escribes así? Para marcar las rimas, me decía. Y yo después de un tiempo escribiendo que ponía unas rayitas, me di cuenta. Ah, no son ni 30 ni 40 segundos. Son ocho rimas. Son 16 líneas las que tienes que escribir. Y es lo que duran los beats acá, güey. El tiempo, ¿no? Ah, fierro. Y ya después... Ah, ok, porque son cuatro estrofas de cuatro líneas. Ya empecé como... Y la estructura esa, si en los coros son ocho. Sí, son ocho. Ya cuando le fui entendiendo a ese pedo, pues, acá, güey. A las métricas. Sí, ¿cuánto va a escribir? 16 barras, 12 barras, 8 barras, lo que sea. Entonces, en ese entonces, Omega ya escribía así, güey. Y yo, pa' el rumbo de la verga, güey. Y me acuerdo que ya que terminabas los tres rounds, tenían que votar, güey. Y el que tuviera tres votos era el que ganaba. O sea, el que... Yo voto por tal. Y el Omega me ganó, güey. Ya te iba poniendo las bases de lo que ahora es Red Bull. En el 2005, 2006, más o menos, güey. Y haz de cuenta que me ganó, güey. Y yo me acuerdo que me emputé. No, váyanse a la verga. Acá. Vendido. Andes el compas de este vato. Sí, güey. Acuerdo que yo me castré, güey. Y entonces... Pero me acuerdo que me gustó un putero como escribió ese vato, güey, el Omega. Entonces yo le dije, güey, qué chingón y la verga. Felicidades, ya después del del enojo, ¿no? Claro. Felicidades y la verga, ¿dónde eres? Y me puso el de Nogales. Y yo... No mames, ¿cómo es Nogales? Sí, güey, güey. Estamos seguimos café de internet, voltea. Ah, no, oye. No. ¡No, no, no, no! El hombre araña y todo. ¿Qué es? ¿Eh? El ciro de café y todo. No, que de Nogales. ¿Y tú? Ah, también soy de Nogales. Neto, ¿dónde vives? En el Villasonora. ¿Y tú? También. ¡No, mames, güey! A ver, a ver, chifla. ¡Eh, qué mole! ¿Y de qué parte del Villasonora? No mames, ¿de qué parte? Las Casas Verdes y tú de la Cóndor. Sí, güey, vives aquí, aquí. Simón, órale. Conoce a fulanita, ¿eh? Y aguanta. Y después lo agregué al Messenger, güey. Al Messenger anterior, ¿no? No, el de ahorita, el Messenger. Y cuando yo andaba vendiendo los discos del ataque a FDD, güey, yo publiqué en el nick del Messenger. Vendo ya, es que era el nick y el subnick. Sí, el corchete. Y yo puse acá, vendo discos originales de ataque a FDD, no sé si 70 o 100 pesos, algo así, estaban vendiendo acá, no, el del cuarto día. Estaban caros, ¿eh, güey? Y me escribió ese güey, me escribió ese güey. Ahora tenemos que sacar esto ya. Y me escribió ese güey y me dijo, eh, güey, si son originales los discos. Sí, güey, le digo, a mí me los vendió el DJ Chapulín, que es el DJ de ataque a FDD. Y ya me dice este vato, si es original, sí te lo compro. Simón, güey, le digo, sí lo tengo. De hecho, hasta me dieron unas alcomunías de LMA, HH, Ligas Nuevas de Hip Hop, ¿no? Me dio una pa' cada disco. Simón, güey, cálleme, dijo mi cantón. Y ya fui. A mí me hizo que conectar. Sí, güey, sí, güey. Ahí lo conocí ese vato y le entregué el disco y le había como ni la verga. Y ya de ahí nos camaríamos, güey, que son las rolas juntos. Y nos pegó más o menos aquí en Hogas la rola. Y ahí sacamos otra y nos hicimos grupo, güey. Entonces, de ahí viene todo ese pedo de... Bien. Bien.